Hoy en Extremadura y concretamente en Cáceres tenemos una visita muy especial de esas que nos ayudan a vivir, de esas que nos ayudan a salir adelante y a salir adelante sin miedo además. Y es que precisamente ese es el título del nuevo libro del reconocidísimo y conocidísimo psicólogo Rafael Santandreu. Sin miedo, Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No me queda más remedio que empezar hablando de ese miedo que todos hemos sentido en los últimos tiempos o que incluso estamos sintiendo, porque estamos viviendo tantas cosas que parece que estamos viviendo casi poco menos que el apocalipsis. Desde la pandemia parece que todo se precipita y pasan cosas que nunca han pasado que si echamos un vistazo tranquilamente y con mesura a la historia ya han pasado en otras ocasiones. Pero claro, vivirlo en primera persona hace que lo vivamos como si estuviésemos en ese precipicio, ¿no? Claro. Bueno, pero siempre tenemos la capacidad de mejorar nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de gestionar las emociones para que te afecte. Te afectará siempre, y es bueno incluso que te afecte, pero lo menos posible y de manera incluso constructiva. Pero para eso yo creo que la lección que nos ha dejado, por ejemplo, la pandemia es que vale mucho la pena trabajar tu fortaleza emocional cuando las cosas van bien. Porque las adversidades, las grandes adversidades llegarán en la vida. Son muy normales para el género humano. Y si te pillan preparado, fuerte mentalmente, no dejará una gran huella en ti. Entonces, porque esta pandemia ha dejado muy mal a mucha gente, pero porque no estaban bien preparados ya. Entonces, esa podría ser una gran lección. Oye, ahora es el momento de hacerlo. Claro, para que no pase eso de tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? En este caso. Sí, efectivamente. ¿Y qué podemos aprender de lo vivido, sobre todo en cualquier etapa personal que sea un poco más positiva? ¿Cómo se puede extraer una lección de esa experiencia más agradable, más llevadera, para que cuando vengan las vacas flacas sepamos torear un poquito mejor ese temporal? Claro, claro. Bueno, hay diferentes entrenamientos a nivel mental. Por ejemplo, mira, en el que hablo en este libro, en Sin Miedo, es un entrenamiento específico contra el miedo agudo. Porque existen dos tipos de miedos, podríamos decir. El miedo, por ejemplo, normal a cosas externas. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo, yo qué sé, a los gatos. Oye, con alejarte de los gatos más o menos ya está. Claro. Pero hay otro tipo de miedo, el miedo agudo, que es cogerle miedo a cosas internas. Esto es otra cosa ya, ¿eh? ¿Por ejemplo? Porque, fíjate, por ejemplo, miedo a que el corazón te vaya muy deprisa. No voy a hacer que te dé un algo. O hay gente que le coge miedo a que le suba la tensión arterial. Sí. Bueno, pues esto es mucho, esto puede ser muy problemático. ¿Por qué? Porque no puedes huir de ti mismo. Así como de los gatos sí que puedes apartarte, de tu corazón no puedes. Claro. De tu tensión arterial tampoco. Y, segundo, y más problemático, ese tipo de miedo es, ¿qué te diría yo?, autorreverberante o tiene feedback. Es decir, por ejemplo, yo le cojo miedo a que el corazón me vaya muy deprisa, ¿no? Bueno, pues en cuanto note algo, me pongo nervioso. Claro. Y eso hace que vaya muy deprisa. Se retroalimenta ese miedo. Exactamente. Entonces, en décimas de segundo, se me puede armar un pollo a nivel emocional y del corazón, de la leche. Bueno, pues esto es lo que les pasa, por ejemplo, a, te diría que cientos de miles de personas en estos momentos en España que tienen ataques de ansiedad. Claro. Esto es que están en casa, viendo la tele. Sí. Tranquilamente. Igual hasta un documental de la dosa. De unas jirafas y unos leones por ahí haciendo sus cosas. Tranquilamente. Y de repente el corazón les empieza a ir súper deprisa, una sensación de ahogo increíble y piensan que les está dando un ataque al corazón. Claro. Corren a urgencias, les hacen todas las pruebas y dicen, mira, no tienes nada. Les dan un tranquilizante y se les pasa. Claro. Entonces, Rafael, me surge la pregunta de el miedo, por un lado, existe, ¿vale? Está ahí, se siente, se percibe, se sufre, pero por otro lado, no es verdad, no es real. Sí. Esos miedos son totalmente irracionales. Has caído en la trampa del miedo agudo, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría, es lo mismo también. Pero lo principal es que lo fundamental, el mensaje primero del libro es que esto se cura completamente. Y cuando la gente se cura de esto, es como muchas veces me dice, una paciente mía, María José, decía, es como si hubiese ido al Ikea y me hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo. ¿Sabes? Claro, claro. Eso es decir, se cura. Ahora, es un proceso duro, ¿eh? Porque lo único que te cura del miedo agudo es una cosa que llamamos terapia de exposición. Que ya lo hice un poco la palabra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora me lo cuentas más desde la mente, pero se me viene a la mente una frase que yo utilizo mucho, que es que el amor mueve el mundo, pero es que el miedo también quizás mueva el mundo. Y el miedo, bien conducido, bien reconducido y guiado, quizás también sea motivo y motor de muchos cambios, bueno, a nivel personal o social. Claro. ¿Cómo conjugamos el amor y el miedo? Bueno, es que si tú mantienes los miedos a un nivel racional, que avisa de cosas, te permite incluso ayudar a otros, te permite vivir y ser feliz. Ahora, como caigas en miedos irracionales, que es otro fenómeno, eso te va a destrozar la vida y te va a impedir tanto amar como disfrutar de la vida. Por lo tanto, tienes que tener una gran gestión de esa cosa tan poderosa que es el miedo. Y nos enseñan a gestionar el miedo desde chiquititos o precisamente lo que nos mete la sociedad, empezando por los padres, es el miedo desde el primer día que estamos en este mundo de no, no, no hagas esto porque viene el coco. Sí, totalmente. Es decir, primero, correcta gestión de inteligencia emocional y de emociones es casi inexistente últimamente. Tenemos mucha información, mucha enseñanza tecnológica, pero no de sistema de valores, no de gestión emocional y es fundamental. Y sobre todo, a veces también, nos disparan los temores irracionales, teóricamente como para protegernos, pero no es verdad. Mira, en educación infantil es muy importante que los chavales, desde lo más pequeño que puedas, se enfrenten a sus propias responsabilidades. Esto es muy importante, que se caigan y se levanten. Esto de tenerlos en una burbuja como que no. Fatal. Fatal, claro. Se amplifican los miedos. Fíjate, pero bueno, oye, pero digamos que la gran noticia es que todo eso te lo puedes reeducar tú a cualquier edad. Es decir, tú puedes decir, oye, vale, yo no he tenido, he llegado a cierta edad con mala gestión, oye, yo puedo aprenderla. Sí, te va a costar, en algunos casos, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Si has caído en el miedo agudo, vas a tener que hacer una terapia de exposición que significa ir al infierno todos los días. O sea, exponerte a lo que más temes, en este caso a los ataques de pánico, la hipocondría, el TOC, de manera diaria. Ponerte delante del gato que te da miedo. Absolutamente, de manera, pero hay que hacerlo bien, de manera planificada, diaria, sin saltarse ni un día, porque el cerebro aprende cuando es cada día esta exposición y con aceptación total, ¿no? Pero ahora se producen, de verdad, se produce un cambio cerebral increíble. Mira, en mi libro hay, y también en mi canal de YouTube, hay un testimonio, entre muchos otros que recogemos, hay más de 100, de María José. María José es una paciente que yo tuve hace unos años, que ya había tenido ataques de ansiedad diarios durante 30 años, desde los 20 hasta los 50. Cada día le daban ataques de ansiedad. Tomaba entre 7 y 8 tranquilizantes al día. Ella es de Alicante y decía, Rafael, iba zombi por Alicante. Y aún así me daba los ataques. Bueno, ella tardó, ella lo explica tanto en mi canal de YouTube, en vídeo, como en el libro. Mira, tardó tres años en ponerse bien. Pero, ella dice, o sea, es que es increíble como todo eso ha desaparecido. Ahora, ella tuvo que hacer durante mucho tiempo, porque llevaba mucho tiempo con el problema, desensibilizarse, porque el problema está que estaba sensibilizada, su cerebro estaba sensibilizado, y lo tuvimos que desensibilizar con esta terapia de exposición. Y es una cosa muy bonita cuando la gente lo hace. Es curioso, Rafael, porque todos los que más o menos puede y tiene tiempo, ¿no?, también, pues vamos al gimnasio, nos apuntamos a CrossFit últimamente, ¿no?, a levantar ahí enormes... O sea, y nos ponemos ese escudo físico, pero por dentro, pues quizás estemos, en la sociedad actual estemos completamente desentrenados, ¿no?, para llevar a cabo este tipo de experiencias y para saber gestionar todas las emociones que se nos plantean cada día. Claro, porque ¿sabes qué pasa? En la actualidad ocurre una cosa muy particular, que es que vivimos en una sociedad que cada vez es más compleja, con más exigencias personales que te pones, tengo que tener éxito, tengo que ser guapo, tengo que tener muchos amigos, cada vez es más compleja, y cada vez hay menos educación emocional, o antes era espiritual, pero también valía, etc. Entonces, cuanto más se necesita, menos se hace, pero fíjate tú, ¿qué hacen los grandes ejecutivos, los grandes deportistas, actores, etc.? ¿Qué hacen ellos? Están haciéndolo, lo están haciendo, y lo dicen, y ahora cada vez lo dicen más. Ostras, este trabajo de inteligencia emocional para mí es... Mira, el otro día, en mis redes colgaba una entrevista a un futbolista que se llama Gerard Deulozeu, y ya sabes que yo soy catalán, por lo tanto culé, y Gerard Deulozeu jugó en el FC Barcelona, ¿no? Está en Italia, ¿no? Ahora está en Italia. Sí. Y había una entrevista preciosa que le hacían, que él decía que a partir de que él hizo un aprendizaje fuerte a nivel emocional, bueno, su rendimiento en el deporte pudo florecer, pero sobre todo en la vida. Y dice unas cosas, unas perlas, dice, mira, yo ahora soy feliz y sé que prácticamente cualquier cosa que me pueda pasar, yo voy a ser feliz, porque depende de mí. Bueno, 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 esto que lo dice un deportista, qué diferencia, ¿no? Claro, se puede derrumbar el mundo a tu alrededor, pero si el pilar tuyo, que es el más importante, es sólido, pues estás preparado para afrontar cualquier tipo de situación, porque la felicidad es ahora mismo muy volátil, ¿no? Depende, no es que dependa de muchas cosas, es que tenemos nuestra felicidad depositada en el exterior, en vez de en nosotros mismos. Y sí, recuerdo este futbolista, como contaba además, que creo que dormía separado de su esposa, de su mujer, porque dormía en una cama especial y tenía un tratamiento bastante completo para intentar afrontar lo que es la consecución de todos los éxitos, ¿no? Que estaba afrontando, y ahí hablamos de una palabra clave en lo que comentabas de la vida, actualmente una vida enfocada al consumismo y tenemos que ser más y tenemos que ser más y tenemos que tener mucho más, y si no parece que estás fuera de la liga, ¿no? Y claro, esa gestión de la llegada o de la lucha por el éxito, del alcance del éxito, es antinatural, podríamos llegar a decirlo así, antinatural con la forma, pues, física, antropológica del ser humano, ¿no? Ahí está. Tú fíjate que sí, a mí me gusta hacer un ejercicio que es comparar la autoexigencia, la que te pones tú, del hombre de hoy con la de nuestros abuelos, que no hace tanto tiempo. Claro, claro, no. Mira, mi abuelo por parte del padre vivió en lo alto de una montaña del Pirineo toda su vida. Ajá. Nunca salió de los cinco pueblos circundantes, ni falta que le hacía. Ni falta que le hacía. Entonces, claro, si tú comparas la autoexigencia de mi abuelo y de la gente de aquella época con nosotros, mira, tú hoy en día, para ser una persona decente, para salir a la calle, ya no tengo para ligar, solo para salir a la calle, tienes que estar delgado, tener un buen trabajo, ser bastante elegante, tener muchos amigos, tener estudios, incluso saber idiomas, haber viajado... Ahí está. Iba a decirte eso porque comentabas que tu abuelo no había salido de los cinco pueblos. Es que hoy en día, si no viajas y no conoces mundo, te sientes mal. Eres un friki, un fracaso, un colgado. Sí, 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 sí. Tienes que viajar, tienes que montarte en aviones e irte al fin del mundo, aunque no conozcas tu propia tierra. Aquí que nos dedicamos a promocionar lo que nos rodea, nuestro entorno más cercano. Pero oye, es que... Pero si no vas fuera, como que... Oye... Eres un fracaso. Eres un fracaso. No has hecho nada, tío. Claro. No, no, no. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué valores? Que esta superexigencia es una monstruosidad, sobre todo si te lo crees. Entonces, a ver, también es verdad que esta sociedad nos ofrece ventajas y comodidades. Lo inteligente es aprender a aprovecharlas, como está haciendo todas esas ventajas Gerard Deulofeu, pero no creerse que él necesita ganar ese partidito, meter la pelotita, no sé dónde, y si no, es el fin del mundo de la guerra nuclear. Es decir, te tienes que desprender de todas esas necesidades absurdas y dejarlas solo en divertimentos, objetivos, que si no es uno, será otro. Poner... Y mira, esto va a sonar un poco curse, a lo mejor, ¿eh? Pero es como es. Poner el amor y tu capacidad de amar la vida y a los demás muy, 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 muy por encima de cualquier otro criterio de la vida. Se entiende. Esto es fundamental. Se agradece muchísimo hoy en día a esas personas que tienen personalidad y que piensan y actúan y viven con respecto a unos valores propios, sin ser copia de nada ni de nadie. Eso se agradece muchísimo cuando te encuentras a ese tipo de personas auténticas. Dicho de otra manera, y también enfocado al público más joven, utilizar las redes sociales, pero no estar enganchados a ellas como una forma de vida. Utilizarlas en el sentido positivo de, oye, una herramienta para encontrar trabajo, para promocionar, bueno, tu estilo de vida, tus valores, tu personalidad, para proyectarte, pero no estar enganchado a ellas y ser al final preso de esa imagen o imaginería que hay en las redes sociales, ¿no? Totalmente. Y fíjate que otra cosa muy importante. Mucha gente dice, bueno, pero Rafael, gente joven, ¿no? Es que, claro, claro, es que todos son así, todo alrededor, Rafael, es así. Pero muy importante, el dueño de tu mente eres tú. Chico, el dueño de tu mente eres tú. No, si tú estás muy, muy, muy bien amueblado mentalmente, lo ves desde la barrera y dices, bueno, que cada uno decida, míos míos. Pero, claro, eso sí, te va a exigir un esfuerzo, que es lo que mucha gente desconoce hoy en día, que es la educación de tu propia mente, tus valores, tu filosofía profunda. Eso se curra también, tío. Entonces tienes que, pues, por ejemplo, acudir, leer libros de psicología cognitiva, acudir al psicólogo, incluso de espiritualidad. Cualquier sistema de valores sólido, pero lo tienes que trabajar, te lo tienes que creer, lo tienes que debatir, tienes que juntarte con gente que piensa igual. Es un trabajo, pero es muy bonito y quizás el más importante de tu vida. Es que nos esforzamos muchísimo, trabajamos muchísimo, dedicamos muchísimo tiempo a trabajar, a cumplir objetivos, por supuesto, de la empresa que te da trabajo y te proporciona un salario, pero nos olvidamos de ese tiempo dedicado a conocernos a nosotros mismos y, por supuesto, desde aquí va esa invitación a empezar a construir todos esos pilares internos para que pase lo que pase a nuestro alrededor, nuestra felicidad dependa de nosotros. y vivir, al fin y al cabo, sin miedo, como es el título de este nuevo libro de Rafael Santandreu. Rafael, bienvenido a Extremadura, que te sientas como en tu propia casa y muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE. Claro, igualmente, amigos, ha sido un placer. Un placer. Hasta la próxima.